¡Hola! En este video te enseñamos cómo decorar estos cupcakes de Los Vengadores. Para hacer a Iron Man necesitamos 11 gramos de pasta de goma de color rojo. Agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue en las manos. Lo apoyamos sobre la mesa de trabajo y estiramos ligeramente con un rodillo dándole una forma ovalada. Hacemos un pequeño ángulo en la parte inferior para formar el mentón. Estiramos un poco de pasta de goma amarilla y con ayuda de un bisturí cortamos de la siguiente manera. Debemos ir probando para saber si está bien el tamaño. Para unir las piezas utilizamos un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. Con una herramienta marcamos la boca. Luego marcamos el área de los ojos. Tomamos dos pequeñas bolas de pasta de goma roja y las aplanamos. Ponemos pegamento a la altura de las orejas y colocamos estas piezas. Para los ojos utilizamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma blanca. Cada una las alargamos y las colocamos. Aquí tenemos un cupcake de chocolate. Utilizamos manjar blanco o también llamado dulce de leche para pegar el fondant al cupcake. Finalmente ponemos pegamento en la figura de Iron Man y lo colocamos sobre el cupcake. Para hacer el puño de Hulk utilizamos 15 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos un poco de manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Alargamos un poco esta pieza dejando menos volumen en el área de los dedos. Con un bisturí marcamos los dedos empezando con el pulgar. Luego hacemos un corte en el medio y dos más a los lados. Retocamos los dedos para redondearlos. Con una herramienta marcamos la separación del pulgar con los demás dedos. Además cerramos los dedos para formar el puño. Hacemos pequeños pellizcos en la parte inferior para que quede plano. Con una herramienta curva marcamos los nudillos. Con una herramienta de corte hacemos algunas marcas en la articulación de los dedos. Marcamos la uña del dedo pulgar. Con una herramienta curva marcamos las venas en el lado posterior. Aquí tenemos un cupcake forrado de color plomo. Tomamos una herramienta de corte y hacemos varias grietas. Estiramos un poco de pasta de goma negra y cortamos de la siguiente manera. Ponemos pegamento en el centro del cupcake y colocamos la pieza. Probamos si el puño encaja bien. Aquí hacemos un pegamento más fuerte. Mezclamos pasta de goma con unas gotas de agua con ayuda de una cuchara. Así debe quedarte al final. Finalmente ponemos pegamento debajo del puño y lo colocamos sobre el cupcake. Para hacer el escudo del Capitán América necesitamos un cupcake forrado de rojo. Estiramos un poco de fondant de color blanco y cortamos un círculo de menor tamaño junto con una estrella. Retiramos la masa que sobra y dejamos ambas piezas a un lado. Estiramos un poco de fondant rojo y cortamos un círculo de menor tamaño. Estiramos un poco de fondant azul y cortamos un círculo más pequeño. Ponemos pegamento sobre el cupcake y pegamos los círculos de la siguiente manera. Finalmente pegamos la estrella en el centro. Aquí tenemos un papel con la letra A de Avengers impresa. Ahora cortamos la silueta con una tijera. Tomamos un poco de pasta de goma amarilla, le agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Debemos estirar con un rodillo. Colocamos la letra A encima y cortamos la silueta. Con una herramienta que tenga punta, marcamos el borde interior. Retiramos el papel de la pieza y cortamos el área marcada. Con una herramienta retocamos los bordes. La dejamos secar por lo menos 5 minutos. Ponemos pegamento en la letra y la colocamos en el centro del cupcake. Finalmente pintamos la letra con colorante en polvo dorado diluido con cualquier bebida alcohólica transparente. Para el martillo de Thor utilizamos 6 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Alargamos la pieza y formamos un cubo rectangular. Con una herramienta de corte marcamos ambos extremos. Estiramos un poco de pasta de goma y cortamos un pequeño círculo con una boquilla número 10. Ponemos pegamento en la parte superior del martillo y colocamos esta pieza. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color marrón y la alargamos. Probamos si está bien el tamaño. Con una herramienta de corte hacemos varias marcas en forma de V. Estiramos un poco de pasta de goma de color amarillo y cortamos un rayo de la siguiente manera. Aquí tenemos un cupcake forrado de celeste. Ponemos pegamento y armamos el martillo sobre el cupcake. Ponemos pegamento en el rayo y lo colocamos al lado del martillo. Para Spiderman tomamos 11 gramos de pasta de goma de color rojo. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo apoyamos sobre la mesa de trabajo y aplanamos con un rodillo para darle una forma ovalada. Para los ojos estiramos un poco de pasta de goma de color blanco y cortamos de la siguiente manera con un bisturí. Para el borde de los ojos estiramos un poco de pasta de goma de color negro. Ponemos pegamento en cada ojo y los colocamos sobre esta pieza. Finalmente cortamos con un bisturí dejando un borde. Ponemos pegamento en cada ojo y los colocamos en sus respectivos lugares. Aquí tenemos un cupcake forrado de color azul. Tomamos una herramienta de corte y marcamos la forma de un asterisco. Luego marcamos de manera curva para que tenga forma de telaraña. Ponemos pegamento en la figura de Spiderman y la colocamos en el centro del cupcake. Finalmente pintamos las líneas del traje con colorante de repostería en gel de color negro. Recomendamos que tengan una imagen de referencia para que puedan guiarse. Bueno eso sería todo y espero que te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte. De esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!